Con el apoyo de elementos del ejército, socorristas continúan la búsqueda de Daniel Hox, quien en horas de la mañana cayó de la embarcación cuando se conducía en el lago de Atitlán. Aún no se logra establecer las causas por las cuales el hombre de 28 años cayó en las aguas, por lo que turistas que transportaba se percataron del hecho cuando la lancha empezó a girar sin control. El nombre de la persona es Daniel Hox, de 28 años, es originario de acá de Panajachel. La Capitanía sigue el rastreo para verificar si sale a flote el cuerpo, ya que no se tiene un punto exacto de donde sí pudo haberse sucedido este accidente. Los turistas junto a su guía de turismo fueron rescatados a bordo de otra lancha de la Capitanía Lacustre de la Huatitlán. Desde el Departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán.